Bueno a todos chicos y qué tal, este es bienvenidos a un nuevo capítulo de Superlandia Sé que tenéis muchas ganas de seguir, de continuar viendo espectáculo en League of Legends Hoy Kenen, el corazón de la tempestad Vamos a darle caña a este pequeñajo porque puede dar mucho, mucho de qué hablar Y muchos problemas a los enemigos, vamos a ello Bueno chicos, pues estaba leyendo un poquito una guía de la página Movafire Donde hay un montón de guías, un montón de builds de diferentes campeones Y bueno, ya tenía unas runas y maestrías preparadas para, bueno, supports mágicos como Morgana Y Kenen es un poco similar porque al fin y al cabo tiene una ulti que stunea, puede stunear, etc, etc, etc Entonces vamos a empezar con la daga del hechicero, con las potis y con el warp No necesitamos yo creo pociones de vida, sino bueno, mana no gastamos Así que yo creo que lo podemos hacer bien, ¿vale? Vamos a empezar con el W que es la pasiva, que cada 5 ataques impliquemos daño adicional Entonces tenemos que intentar pokear todo lo que podamos Vamos a intentar pokear, vamos a intentar que la partida salga bien Y nada, a ver si no hacemos demasiado el ridículo Yo creo que tenemos buen equipo Vamos a ver qué tal se nos da contra una Killing Y no sé, un Ezreal a lo mejor Tienen un support super Ezreal Ya veremos qué tal se da entonces la partida Vale, tienen un Gragas Jungla Y tienen dos teleports, mientras que nosotros no tenemos Bueno, sí, tenemos uno Vale, tenemos el teleport de Riven Thick Smith Tenemos mucho daño, ¿eh? Tenemos un Kain Yo creo que la partida puede estar guay Vamos a ver, vamos a ver A ver cómo sale, este llama Ay, bro Madre mía, vayas nombres tiene la gente No solo mirarlo, pero es que este tío Ha salido, cómo es tan tonto, tío Qué tío más tonto de acá Vámonos Estaba dudando si empezar con Ignite Con Exhaust Pues toma Empezamos con Ignite Y nos llevamos la primera sangre Bien, buen comienzo, buen comienzo Buen, buen, buen comienzo Toma Toma Ay, que iba a flashearme Que hago en todo lo que se pueda cagar a alguien, tío No he flasheado porque digo Bueno, no me va a matar No me va a matar Está fallendo todo Toma, venga Y esa es la cierra Bueno No pasa nada Kills para los supports ¡Viva el poder de los supports! En fin Qué rabia me da que me haya matado ese real No tenía por qué matarme Pero bueno Continuemos Controlemos la partida Bueno, no lo he dicho Pero estoy jugando con mi amigo Holy Chic Que va con Big Smith Así que nada Vamos a ver qué tal lo hace Porque parece que le está metiendo Buena, buena, buena caña a Kasain Yo creo que es un Eh Trade que lo tiene ganado Porque hasta que digan Y el 6 Pues mira Lo tiene ganado Pero ha venido Jace Y se lo han llevado Bueno, vamos a esperar Así el real seguramente vaya a P Sorry Porque no ha hecho el SS Vamos a empezar a lanzar shurikens Cuidado que somos débiles El real es malo No sé cómo ha podido matar Si está fallendo todo Cuidado ahora Lo bueno de Kenen Es que no gasta maná Tiene energía Así que debería estar pudiendo Lanzar kus Como quiera Y bueno Podemos lanzar Ataques básicos A los minions Para cargar La pasiva De la W Tengo flash todavía Ya tengo las 3 habilidades Cuidado con esa Kaylin Yo creo que les podríamos matar A ellos Vale Ahí, ahí, ahí La típica de Crees que voy Pero no voy Vale Cuando les doy 3 acumulaciones Les tuneo Hay que intentar ver eso No tiene miedo Guau Que rabia Tío No tenía ya vida Y no tenía rango Para el Le he matado gracias a la Eris Gracias al bichido este Le he matado A Eris Gracias a Eris Me has permitido matarle A ver Nos podríamos rusar El Zonia Yo creo que Esto nos vamos a rusar Nos va a venir de perlas ¿Por qué nos va a venir eso de perlas? Porque nuestra ulti Quita muchísimo daño Si les pegamos Pero para eso Les tenemos que pillar en el circo Nada, no le va Gragas tiene nivel 4 Imposible que le mato Bueno, bueno La partida va bien Nosotros vamos los dos Nuestra de carry No va mal de farmeo Se ha llevado una kill también Así que guay, guay, guay No sé cuándo se ha llevado una kill Lucian Ahora habrá matado a Eris Tiene un 10 Tiene un 10 Buah, que hago yo por ahí Tío Es que el teleport gana partidas Tío Vale, una kill ¡Ah! Oh, que lástima, tío Qué buena Bueno, bueno, bueno Tres kills Lucian Qué crack Pega duro, eh Pega duro 4-1 el Jace Uf Ahí va a sufrir No me acuerdo con quién en qué ¿Cómo pega el Jace? No me acuerdo con quién en qué Te tenías que subir La verdad A ver, voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo La W La W Para dar más Con la pasiva Muy bien Poco a poco Poco a poco, chicos Ahí nos ha ido mal Porque nos hemos ido Para donde no era Pero no pasó nada Igual A ver si viene Caín Que ellos no tienen warts Ola, que está liando Uff Lo le pillan Creo Bueno Nos llevamos una kill por lo demás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La R, tío Que se la quería tirar Y no le ha dado el rango Madre mía Que creo que le tiene que pegar Antes de tirarle la R Y dice Sí Pues la real no la has pegado Tío Bueno, no tengo las botas ya Lo que no tengo es nivel 6 Ese es real Que lleva lágrima y brillo Vale Igual no va a P Ya tenemos Tiro mi nivel 6 Voy a tener nivel 6 Prácticamente igual que el flash La verdad es que el Dave Está Muchas kills Pero no está farmeando nada Oh, ahí, ahí, ahí Eso pica ya, ¿eh? Le matamos yo creo Va, he gastado el flash cuando no tenía que gastarlo Bueno, 2x2 Pero... Oh, cómo viene Sí, sí Meet and Jungle y Party Bot Totalmente ¿Dónde vas? Me toca un Kayn Que en fin ¿Dónde vas? Vaya, vaya, vaya personaje El Kayn que nos ha tocado Vaya personaje Vaya personaje Mira, soy tan buena gente Que me va a gastar El ítem De jungla O sea De support Los wards Pero ya está Vamos tú pues Unos capas de Gragas Y Gragas 3-0 Y se cura Mira, ni siquiera me he querido llevar la kill Vamos a guardear Ya que compramos la piedra de wards No, pues el dragón de nube Al mismo viene de perlas ¿Eh? La verdad es que hacía mucho tiempo Que no jugaba con Genend De hecho se me había olvidado Que el ww le la podía activar Pero bueno No cuesta nada Dragón de nube Para correr más Vale En farmeo Si le ganan una de carry Luego una partida El Jace lo está haciendo muy bien Pero a mi luego un Jace A ver A ver Que tal va a hacer el Jace Bueno Gragas también está dominando Uff Top lo tiran Bueno Pues ya está Un TP que gasta Que bueno Y mi asistencia Si yo he dejado a ser real Vamos Si, si, si Jace va a hacer mucho daño Me va a tener el filo Que grande A ver si me llevo ahí Una asistencia O un caes Y venga O sea El bot lo hemos destrozado Pero mi topi La jungla Telita Mira nuestro Cain 0-5 Cuando te tocan tu equipo Un Cain Que no sabe jugar Es que es para pegarle En serio A ver como damos la vuelta A esto Bueno Al menos Riven Bueno Podría estar tirando La torre Claro Es que Riven no viene En bondo Se están reventando Porque vienen todos Todo el rato Pero bueno Sigamos Si, si Lucian va 8-2 O sea Yo como susupor Lo estoy intentando hacer guay Su equipo ha destruido Una torre No sé qué es una hora Creo que es la Q Sí Y la E lo último Vale Y sigo dando kills A mi ADK Muy bien La verdad es que podría ir Incluso tanque Tío Sí Casadín está ahí Perfiz O sea Te puede deletear El heraldo de la grieta Me la puse en top Como que no hay Como si no hubiera mañana Tío Va a ir a P Nada Venga Y otra para Lucian Va a dar miedito Este Lucian Y otra que se lleva Madre mía Riven y Caín Están dando Perita No puede deletearte Mis gradas Tío Bueno Bueno No ha sido worth Pero es que no hemos Quiero Por 10 de vida Y yo me llevo Otra kill Yo creo que estoy Haciendo una partidaza Con Kenner O sea Me está gustando Mucho además Me está gustando Mucho incluso De support Yo creo que Para nada Es troleo Que nunca troleo Pero me está gustando Me está gustando Adentro nada Tenemos el Zonia Y podemos meternos Y tirar la ulti Y se acabó Esto es clave Además Como nos da un montón De poder de habilidad 60 Pues está guay Y lo tenemos Cada nada Cada 90 segundos Lo tenemos La ulti Gala 78 Puedo estar todo el rato Venga Testuneo Testuneo Voy a por ti Uff Casi lo acierto Pesadilla Tienen ahí Un ping Un red Así que Vamos a firmar Bueno No Que no se puede ir ahí Tanitos fedeados Tío Vámonos de ahí Es que tío Es que han fedeado Todo el equipo Tío Todo el equipo Fedeado Esa sí Bueno Y se escapa Real Pues no Si es que no tiene daño Tío Bueno Claro Con la ulti Necesitamos que Espabile Caín Porque da mucha pena Ahora mismo Comparado con ese Gragas que va a existir A ver quién lo mata Ya tengo el tono Aunque ahí De poco me hubiera servido Venía El casa Y a por mí Como un loco Lucia necesita Más daño Tío Bueno Al menos Nos hemos parado Al dragón Que se lo iban a hacer ellos Lo tengo Vamos a por lo menos Guardear esto Vale Ya casi Vuelvo a tener la ulti Es que es la leche Tío Vale Controlemos esta zona Mira Acá salen Está ahí A muerto un enemigo A muerto Yo me piro de aquí Yo he quitado Solo de carry De en medio Vale El real se va Mátalo Bueno Vale Bueno Han quitado La racha Gragas Por lo menos Pero es que Kasadin lleva 12 ya Bueno Lucian también Pero claro Un Kasadin AP Que destroza Mía Kaling Que pasa Kaling Yo la he beteado Hace pupitas Ese tío No puedo Tío Hay que Me he beatado Y mi asistencia Eso debe de ser Asistencia A mi Si le he quitado Yo toda esa vida Que me puedo hacer Igual un poco De asistencia Lágica Nos viene muy bien Yo creo que me va a hacer El velo de nada Porque bueno Aunque no quitemos Mucha vida Al final Yo creo que mi objetivo Puedes explinear Uy Cuán miedo Que ha sido Ah pero Va muy tanque Va muy tanque No debería matarlo Bien bien Vamos para nosotros Vale Seguimos ¿Qué hace esto? Me quita el azul Bueno Igual es del jungla Que va a 0-7 Alguien se casa Y me da un medito Uff Yo voy a dejar Ya Como si fuera poco Se hace el mejad Voy a ir con mi AD Carry A defenderlo Al menos lo hemos visto Entre los dos Le matamos Mira tenemos dos de nube No tengo más quarts No tengo más quarts Se acabo Ah igual Igual sabía que estábamos ahí Pero no No creo Bueno Por matarme a mi Ha hecho que Se lleve Cix Bueno Caín una Su segunda Bueno no está mal No está mal El buen Zonya Esta vez me he acordado De usarlo Y nada Como digo Vamos a por esto Que nos va a venir yo creo que Muy muy bien Nada más Teniendo un casa de enfriado Como tienen Un Gragas que también Tiene algo de AP De hecho Bueno al fin y al cabo Me ha metido AP Real también te pega AP Que de hecho va AP O sea que Muy buena El ítem que nos vamos a hacer Vamos para allá El enfriamiento también Es bastante importante Para Kenny Bueno tengo 35 Está muy bien Así que Con 35 Es incluso suficiente Luego Me gustaría hacerme el Rabadon Para dar algo más de miedo O el Relay Para meter Slow Need Vision Deo Hay Wards Por todo el mapa ¿Qué te pasa? El Gix hace bastante raro No se ve Madre mía Me dio asistente Ay Que no tenía Zonia Yo todavía Si no lo hubiera podido tirar Lo que hace por matarme a mí Siempre por matarme a mi Bueno Uno por uno Dos Dos por uno Porque Jace Bueno Dos flashes Joder tú Los flashes Madre mía Vale Voy a poner ya esto Y vamos a por esto Ay Ha perdido el teleport El Jace Que Jace Le ha pasado algo raro Se ha quedado fecao O algo Jace se ha quedado fecao No es normal Bueno 5-6 Iba 5-1 O No sé Algo le ha tenido que pasar Algo le ha tenido que pasar O sea Habrá No sé Se habrá puesto a jugar mal De repente O algo raro Pero no es normal Hay quien se hace a Keren A velocidad de ataque Bueno Ya hemos limpiado esto Doble Y yo solo No hace falta más A los dos A la de carry De AD Y a la de carry De AP Yo solo No hace falta Y Un 10 meta Y por medio Vamos Que os acabo de dar Un 4 para 3 Aunque a Ziggs Al ir a ayudar Me ha recibido mucho daño Pero bueno 7-11 Así que He muerto mucho también Pero Yo lo estoy jugando bien Podríamos ir mucho Mucho peor Y es que no tenemos Prácticamente Nada AP 229 Menos nada Y ya tengo la ulti En 18 segundos Es que es la leche Cada 66 La tengo ya Que no ¿Por qué no vais a la R de derecha no no casi me voy a la R sin tener bueno eliminado vale pues yo creo que hemos remontado a la partida esta saliendo ya con todo Draga se esta convirtiendo en un poco useless entre comillas y el azul para nosotros guay 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 vamos ya mira mira osea con lo pequeño que se tiene con lo que voy rodeado para si me rodea entero tío bueno siempre te rodea entero pero casi me quita la el habilidad me dejo a Dragas muy tocado pero es muy tanque yo no puedo ganar pero lo mata es muy tanque ese Dragas eh bueno pero con mi suicidio ves me medio suicidado porque iba por Dragas y va hiper tanque pero no se de eso ganamos la culpa guay guay son decisiones tío a veces tienes que sacrificarte por el equipo y yo pues lo hago me dicen que te hagas incluso un ángel de la guarda que te da daño al ataque para que en el... bueno hay gente que como los plazos lo tienen ataque y se hace daño al ataque pero a mi no me gusta prefiero la pena bueno es que este si que es esencial yo creo porque te lanzas hacia el rival y así le alcanzas con la ulti sabes tienes el flash y el revolver gestage entonces si que es bastante útil me lo voy a hacer que no me lo pensaba hacer pero bueno y luego ya si eso unificamos la piedra de visión y el filo de la reina y nos hacemos el el rabodón si la partida se alarga demasiado me voy me voy no se te pasa por hacerme KS uuuh tu eras el KS que me ha hecho la rival me has hecho un KS tío si por KS aaaah mira lo he dicho y lo dice ella es que es total eh osea le he reventado yo la casa y ni me hace un KS de la leche y toma pues muere no pasa nada se ha visto en el vídeo da miedo oh que lástima se ha equivocado de lado se ha equivocado de lado este Gragas no es super estanque pero yo creo que no quita demasiada vida podría quitar mucho más bueno le estamos entrando ya bueno voy a dar a alguien ostras me tiene miedo hasta casa Dine ojo al dato y me saca un nivel y bueno items bastante el mejor uno que esta pues libre siempre me encantaba limpiar así venga un poco de farmeo que nunca viene mal bueno en real mira lo que ha farmeado eh nooo he matado a casa Dine que fuerte Dio osea encima 1,2,1,2,1 pero como que este pavo tío venga 2 vs 4 la leche oooooh damn que grande eeeh imposible a lo mejor 2 contra 4 lo pueden ganar en esta partida osea ganamos 2 vs 4 lo que pega es Terucia bueno chicos pues me encanta poder haber traido por fin una victoria en serio osea hacía tiempo yo creo que no traíamos victoria al canal porque siempre nos pasaba algo que acabábamos perdiendo pero bueno lo hemos conseguido esta vez Y... 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 tenemos una victoria de carry y eso me encanta tiene que ser un... un... es un... es un... es un... es un... ee... 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 No voy a ir Yo solito Vamos a poner Ward ¿Quién se lo ha llevado a Lucia? Que cabrón tío No sé qué hacerme tío De ítems Porque ya tengo full build Pero creo que voy a seguir ahorrando Para hacerme lo que os he dicho El Raba Muy sin duda 3 de nube No le ha alcanzado ni mi bicho A ver si sigue lo que sigue Sí, me he llevado a distancia La he cogido Para mí Que ya me queréis hacer otro KS Y tiro hasta el inhibidor Me ha gustado muchísimo Bien, 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 bien Me ha gustado, me ha gustado Hay días que grabo Y digo, Dios, es que no me sale ninguna partida O sea, hoy grabo Y a la primera Con mi amigo Que después de tantísimo tiempo Victoria Increíble Me ha gustado muchísimo Encima, mira, mira, mira Es que primera victoria del día Ganamos cofre Increíble Y eso que hemos sacado una vez menos Pero nada Nuestros compañeros lo han hecho increíble Yo creo que lo he hecho bastante bien Para ser, mira Es que hasta el equipo me bota O sea, hasta el equipo me bota ¿Y cuánto daño hemos hecho? ¿Cuánto daño hemos hecho? Pues... Más que Kain y Riven, eh Eso sí Superar a Lucian era muy, muy complicado Pero mira Es que hemos hecho más que todo su equipo O sea, es que Nos merecíamos ganar esta partida Habido momentos de tensión Que a lo mejor No se ganaban, eh Pero al final lo hemos conseguido Así que nada, chicos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy Nos vemos en la próxima partida Y nada A disfrutar Espero vuestros me gustas Y... Todo eso Chao, chicos